La ciudad de Iliqui Después de un largo día de trabajo en la ciudad de Iliqui, es el momento de disfrutar de un baño en las termas públicas. Las termas acaban de abrir sus puertas, en dos turnos diferentes para hombres y mujeres. Incluso en un territorio tan árido como el nuestro, podemos disfrutar del baño gracias a una cuidada gestión del agua. Desde la calle entramos por un portal que nos lleva a un largo pasillo al resguardo del calor. A la izquierda vemos la natatio, la gran piscina en la que después acabaremos el baño. Descendemos por unas escaleras hasta llegar a un recibidor, decorado con un lujoso mosaico que combina mármoles procedentes de todo el imperio. Es el momento de entrar en el vestuario. Hay que desnudarse antes de iniciar el baño, así que podemos dejar nuestra ropa en las taquillas ancladas a las paredes. El recorrido por las termas se desarrolla a través de varias salas que combinan distintas temperaturas y sensaciones. La primera habitación es el tepidarium o sala templada, donde el calor, a pesar de no ser intenso, nos anuncia que los problemas quedaron atrás. Hay que relajarse y disfrutar. La sala está decorada con un sencillo mosaico, mientras que los llamativos colores de las paredes se difuminan por el vapor y la tenue iluminación de la estancia. Avanzando hasta la siguiente sala, podemos notar el calor cada vez más intenso, hasta llegar a la sala caliente, el caldarium. Suelo y paredes alcanzan elevadas temperaturas, convirtiendo todo el ambiente en una verdadera sauna que nos conduce hasta la última sala. Una pequeña habitación donde la temperatura es aún más alta. Su nombre no ofrece dudas, su datio. Nos sentamos en alguno de los bancos que quedan libres. El sudor y el vapor nos envuelven para que nuestra piel quede limpia. Es el momento de salir y refrescarse. Tanto calor podría marearnos. Hay que beber agua y tumbarse en una camilla para recuperar el aliento y recibir un relajante masaje. Para acabar el circuito, volvemos al pasillo de ingreso, desde donde se accede al peristilo, un gran patio central rodeado de columnas. Allí, protegidos del sol, unos hacen algo de gimnasia, mientras que otros conversan tranquilamente, hacen negocios o beben un vino de la zona. La verdadera atracción es sin duda la gran piscina central Onatatio, en la que todo el mundo disfruta de un baño relajante con abundante agua fría. Mucha gente incluso tiene ganas de volver a iniciar el circuito termal, pero han de darse prisa porque pronto pasará el siguiente turno, el de las mujeres. Las termas están abiertas para todo tipo de público. Gracias. 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 Gracias.